Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, yo hago este video porque mucha gente me ha estado llamando para preguntarme si ya vi lo que dijo la mamá de mi hija, las declaraciones que dio en medios de comunicación, y sí, ya las vi, y lo que tengo que decir al respecto es, todo el mundo sabe quién es quién, todo el mundo sabe cómo es ella, cómo soy yo, qué es lo que hace cada uno, entonces no tengo ninguna necesidad de ponerme a querer desmentir lo que ella dijo, porque bueno, todos ustedes se dan cuenta de la realidad, por otra parte, eso que dice que nos mantiene, perdón, pero con la pequeña cantidad que tendría ella que aportar a la niña, no es suficiente para eso, apenas se alcanza para ciertas cosas de ella, ustedes lo han visto a todo lo que yo me dedico, y pues bueno, esta es la tarjeta en la que se supone que ella tendría que depositar su pensión, que yo no le pido, la determinó un juez, porque es derecho de la niña y obligación de ella, así como también es obligación mía, a aportar este, mi parte para ella, y a encargarme de todo, de llevarla de escuela, etcétera, etcétera, todo eso, ¿no? Y bueno, por otra parte, ah, bueno, yo no tendría ningún problema en imprimir estados de cuenta para mostrar y decir, y que la gente vea si es cierto que aporta o no aporta, y si cuando aporta, aporta lo que tiene que aportar o no, pero bueno, no me interesa quemarla ni nada. Por otra parte, dice que desde el primer día yo insistí en tener un hijo con ella, para sacarle pensión de por vida, pues bueno, en este pequeño disco duro de un tera, tengo videos, fotos, etcétera, de antes y durante el embarazo, y después de que nació mi nena, donde se demuestra si era cierto que era yo el que insistía o no, o si ella era la que quería tener hijos o no, pero bueno, como les digo, no me interesa quemarla, solamente quiero que sepan que aquí hay suficiente información como para taparle la boca, pero bueno, yo no acostumbro a hacer eso, es la mamá de mi hija, la respeto, me dio lo más hermoso que tengo en mi vida, y lo que más deseo es que le vaya muy bien en su vida, eso es todo, gracias.